Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este video lo estoy haciendo desde el trabajo, entonces por eso me ven en un área un poco diferente. Quiero comentarles acerca de un par de cositas que voy a analizar de los anuncios del gobierno. Primero, básicamente el más fuerte de todos, voy a hablar de los dos principales que nos competen a nosotros, es el primero que quizá muchos lo vean como una buena noticia y en parte sí lo es, que es la eliminación del impuesto a lo que es computadoras, celulares y tabletas. Sí, quiero aclarar eso, solamente son estos tres componentes, ya que pues algunos periódicos, algunos diarios, lo mencionaban como que eran también las cosas tecnológicas, pero lo englobaban mucho, es decir, un Playstation puede ser una cosa tecnológica, puede ser también un equipo de sonido, un reproductor, audífonos, entonces por eso no se le puede tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces muy clarito, solamente estas tres se eliminan los impuestos. Se ha firmado un decreto ya, desde el día primero de octubre que fue cuando se anunciaron todas estas medidas, ya existe el decreto, simplemente hay que ver el periodo de tiempo que pase, voy a analizar un poco más, este video lo estoy haciendo así un poco rápido, entonces voy a analizar un poco más de cuánto tiempo ya va a ser factible esto. Recordemos que hay cosas que están en aduanas por ser liberadas, por lo cual todavía no pueden entrar en este beneficio de que se queden sin impuestos. Cuando las nuevas cosas entren a la aduana, desde ese momento es cuando empieza a funcionar este beneficio, ¿ok? El segundo también tiene que ver con lo que son los impuestos. Los impuestos, como saben, perdón, el alza de los combustibles, como saben se eliminaron los subsidios al extra, al diésel, también entonces ahora se está pagando el valor real. Quiero acotarles una cosa, no es que ahorita están caros, sino que realmente estamos pagando lo que cuesta, porque previamente pagábamos el subsidio del gobierno. Si bien es cierto, esto puede significar un aumento de los precios, también de las cosas que nosotros traigamos desde el exterior, ¿por qué? Porque dentro del país, recuerden que estas cosas se mueven después de que llegan a los aeropuertos a través de transportes. Sí, estos transportes significan costos para la empresa y un dolarito más por galón de combustible, significa muchísimo aunque no parezca. Entonces tenemos que tener en cuenta que los servicios de envío internos dentro de Ecuador van a subir un poco. ¿Cuánto van a subir? Todavía no estoy seguro. Eso lo vamos a observar cuando la situación se normalice. Ahorita están en paro, hay muchas situaciones, entonces todavía no se puede dar una respuesta fehaciente de lo que va a pasar. En base, se han eliminado los impuestos para estos tres productos, por lo cual esperamos que para noviembre aproximadamente ya podamos traer nosotros, o cuando entre en vigencia nosotros podamos traer directamente una computadora con el valor real. Porque realmente no es justo tampoco que en Ecuador se llegue a pagar hasta 800, 900 dólares por computadoras tipo Cori 2, perdón, Cori 3, Cori 5, cuando realmente su valor no supera los 600 dólares en el mercado. Entonces realmente aquí se estaban pasando con los plesios y una de las cosas que hacía esto era importantísimo lo que son los impuestos que tenían, que estaban alrededor del 40%. Entonces es un impuesto bastante alto, ¿sí? Entonces amigos, todavía no sabemos si para el régimen Curier se elimina esta parte de que traer solo un celular al año. Eso todavía está en entredicho. Esperemos que se aclare la normativa. Tan pronto se aclare bien, yo les voy a avisar, les voy a subir un video, no se preocupen, ¿sí? Entonces déjenme abajo en la caja de comentarios qué es lo que piensan acerca de estas situaciones, de las eliminaciones y todo. Y espero hacer pronto un video un poquito más completo. Porque con esto ya se puede traer un poco más de tecnología y cómo darle más dinamismo al canal. Bien amigos, entonces nos vemos en un próximo video. Espero que la pasen muy bien.